Las habilidades y herramientas para la toma de decisiones. Qué interesante. Indudablemente, veremos en esta área el pensamiento crítico y resolución de los problemas. Bienvenidos a esta Masterclass. Nuestro objetivo será conocer los aspectos necesarios del pensamiento crítico y la resolución de problemas. Luego, indudablemente, conocer esos aspectos para poderlos describir, para que al final podamos tener una competencia de identificar qué aspectos son determinantes en el pensamiento crítico y en la resolución de problemas. Los tres aspectos determinantes en el pensamiento crítico y la resolución de los problemas son estos. El primero, el análisis y evaluación de la información. El pensamiento crítico implica la capacidad de analizar y evaluar de la manera objetiva la información disponible. Es decir, esto implica examinar los datos, hechos, argumentos y evidencias relevantes para comprender la situación o el problema en cuestión. Se busca identificar la validez, la validez, la validez, la validez y la fiabilidad de la información, así como conocer la información y reconocer posibles sesgos o falazías. El segundo aspecto determinante en el pensamiento crítico y resolución de los problemas es el razonamiento lógico y deductivo. El pensamiento crítico implica el uso de un razonamiento lógico y deductivo para llegar a conclusiones y soluciones. Esto implica desarrollar principios y reglas o aplicarlos de una manera lógica y utilizar el pensamiento inductivo y deductivo para llegar a las inferencias válidas. Se busca identificar patrones, relaciones, causa y efecto y, por supuesto, colegas, se busca aquellos elementos subyacentes en la información disponible. El tercer aspecto determinante en el pensamiento crítico y resolución del problema es la creatividad y el pensamiento lateral. El pensamiento crítico también implica la capacidad de pensar de manera creativa y buscar soluciones innovadoras. Esto implica pensar más allá de las soluciones convencionales, que es una lucha indudablemente, y considerar diferentes perspectivas y enfoques a los cuales estamos llamados como profesionales. Qué honor el poder estar en esta Masterclass.